Bienvenidos Wanda al capítulo 2 de Hogwarts Legacy. Nos quedamos en que pasamos esta puerta y ahora vamos a ver qué hacer. Investigar. Sí, vivo México, así se pudo. Agradecido con el de arriba. Así que ya sabes Ana, hoy hasta morir. Allí está. ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que quedó...? ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando en esa pila. Esa no es cualquier pila. Es un pensadero para ver recuerdos. ¿Un pensadero? Me pregunto. Sí, Ana, exactamente. No era un mirador, es pensadero. Creo. Casi. Que falló el sentido. No, hombre, viejos... ...ohgados. Supongo que es el recuerdo de este don. No me acuerdo Ana, si en las películas los recuerdos también empezaban... ...desde la perspectiva del que lo recordaba. Quizás muy bien. O no. No me pregunto si el camino que creamos... ...será imposible de seguir. Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino. Un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí. Y si tenemos razón, Charles... Carlos. Ojo a un mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento. Y la responsabilidad que lo acompaña. Ayohun. Hicimos lo que pudimos. Este lugar me recuerda al templo de los Zora. Eso es lo que ve. El brillo que los rodeaba. Supongo. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Charlie. Pero nunca pudo. Miriam y quizás George. Murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Usted parece es la clave para entender por qué. No sé muy distinto a como lucía hace un instante. Viene alguien. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero señor, usted no debería estar aquí. Ah, ese güey también. Bueno, sí, los elfos... Digo, los duendes sí hacen magia así. Varita ni decir nada. Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo... Entréguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos borrón y... ¿Esas piezas de metal serán para algo aparte de solo estético? Ah, lo mato. No tengo paciencia para los traidores. Ahora... Ah, el policía es... Es este justo. Tenía el brazalete del dragón. Entonces este güey nos mandó el dragón. Su joven acompañante sea más útil. ¡Mocos! Ya nos mato. Vaya, vaya, un guardián. Para los intrusos. Parece que sí. Pues más o menos. Yo si lo vi, dije... Es su voz. Ya ves como el... El banquero de la película hablaba muy grope. Venga, Sedón. Me van a matar. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, qué... Y vámonos. O sea, esta es otra puerta privada. ¿Está bien? Sí, señor. Nunca había visto un duende tan poderoso. No le... No le... Afectaba mi magia en lo absoluto. ¿En dónde estamos? No puede ser. Parece que quienes organizaron el pensadero, guardapelo y... El camino hacia ambos querían a alguien como usted. ¿Un estudiante? Justo aquí. Vamos. Hay que llegar a la ceremonia de selección. Ya después de un día. Salimos en la madrugada. Y acabamos de llegar. Días de noche. A ver si es la canción. No, 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 no. Que le haga su ruidito de... Uh, de búho. Mocos. Mira, ahí se muere el snake. No, hombre. Después de media hora. Ya empezó el juego. Ay, qué coqueto. ¿Un tejón? ¿Una serpiente? Ah, están saliendo las casas ahí en la esquinita abajo. Eh. Bueno, se quedó en la serpiente. Ay, no. Otro juego de pantallas de carga. Listo. Te ves Ana, Tranquis, Tranquis. Tú confía en la magia. No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero... ¿Ah? Eso parece mal. ¿Qué pasó? Eso se vio más mágico de lo... Que podía ser. Pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George. Y que sepan de Runrock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros. Todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? Pues sí. Sí, todavía hay. Buenas noches. Ya me van a poner mi sombrero. Black. Prepárese para conocer... ...al director. El Phineas. Qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. Hubo... ...complicaciones. ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig. Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Cha... O... ¿No chale? Estaré en contacto. Nomás tengo... ...shortsitos. Sí, Ana. Es un... Es el... Es el... ...tatarabuelo del... Sirius. Profesora Weasley. Faltaba alguien para seleccionar. Y es de los Weasleys. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Oh. Y otro horizonte. Ah, sí. Eres mayor que el resto, ¿cierto? Sí. Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Ah, claro que sí. Tengo ganas de conocer a mis profesores y aprender todo lo que pueda en Hogwarts. Ciertamente, Hogwarts tiene mucho que ofrecer a alguien con tanta dedicación. Y lo que aprendas en clases también te preparará para los desafíos fuera del aula. Obvio, obvio. Eres inteligente, se nota. Obvio, obvio. Sabes pensar con claridad aquello que desconcierta al resto. Y tienes una mente dispuesta que aprende con rapidez. Tal vez perteneces a Ravenclaw. Claro que sí. Fierro pariente. Ya me dieron caza. Ya soy un cuervo o garra. Ay, no. Otra batalla de carga. Cajas vienen. ¡Ravenclaw! Qué bonito el labio. Qué pedo, ¿ser un dulce? O velas. Eso se escucha cagado. Cómo cambia el audio. Ah. Bueno, no, no vamos a poder jugar. Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero. No me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Misipin Pérez se me hizo un poco una jalada que hubiera un... Un bosque prohibido en una escuela donde te dan mucha libertad. Soy profesora Weasley. ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. Qué gusto conocerle. Un placer conocerla, profesora. Buenas noches. Por su directora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Ay, ahora sí, Ana. A ver si sí me van a pedir acertijos. Es muy poco común que alguien empiece en quinto año. Quizá sea un desafío. Pero estoy segura de que estará a la altura. Lo estoy, profesora. Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw. Ah, ya no están cargando las texturas. Ahí van, ahí van. No seré de mucha ayuda, me temo. Estas cosas siempre me han confundido. A ver, hay que ponernos chidos. ¿Quién vivió más? ¿El fantasma? ¿O el poltergeist? Ay, pues no sé. ¿Un fantasma o un poltergeist? Ah, eso sí. Entonces el fantasma. ¡Oh! Ay, cariño. Vaya adentro y duerma un poco. Tiene un gran día por delante mañana. Regresaré en la mañana por un poltergeist. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Mucha gracia, ¿eh? Con permiso. Propio, propio. Nunca he entendido cómo funciona eso del compromiso. Del propio. ¿Se me hace propio qué o qué? ¡Eh! Ah, no mames. Mira mi casita. Tengo una casa azul. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Viejo huevón. Te damos la bienvenida a Hogwarts. Uf, mira este espejo. Distorsionado como debe de ser. Soy en el GTA, ¿no? ¡Revelo! Eh, creo que aquí no hay nada que revelar. Ah, no, sí. Mira, ahí hay algo para revelar. ¿Qué es esto? Supongo que ahora hay que presentarse. Esto será interesante. Ay, estas se mueven. ¿Tú qué o qué? Muy bien. Ah, metí. ¿Alumna? Ay, hola. ¿Quieres dar un vistazo? Takar. Takar. Póngase trucha, señor. Ah. Pues ese suponía yo, pero... ¿Qué tal? Aquí tienen otras... Otras reglas. Es un placer tenerte en Ravenclaw. Nunca había conocido a alguien que hubiera estado tan cerca de un dragón. No lo recomendaría de verdad. Es un placer... Creo que ese güey es de la India. ¿Te gusta la astronomía? Ay, sí. Hay tanto que aprender de las estrellas. O por lo menos descendiente. Sí, descendiente. Es un placer sobre la torre. Es vigorizante. Te encantará astronomía. La profesora Sha es muy culta. ¿No? Espero poder estudiar astronomía. Parece interesante. Te tengo buenas noticias. Definitivamente vas a tomar astronomía. Es un requisito para todos los de quinto. Ah, chao. La torre te cautivará. Además, un telescopio de calidad te puede mostrar cosas que jamás imaginaste. Supongo que te veré en clases. Sí. Ah, y hablando de clase, será mejor que me vaya a la primera del año. No hay nada como el olor a pergamino fresco, ¿no crees? Ay, no, guacala. ¡Nos vemos! ¿Fresco? Sí te das cuenta que estos pergaminos están más viejos que la escuela. A ver, ¿tú qué? Aquí tampoco. Quiero que esté en el lugar perfecto. Un lugar que le guste. Pero no puedo encontrarlo. Si le preguntas. Maravillosos gobstones dorados. Quiero que crezca aquí. ¿Gobstones dorados? Es mi propia expresión. Traje esta plantita de dictamo de casa y quería que se sintiera cómoda. Creo que se llama Maricruz. Con un ojo me mira a mí y con otro a una cruz. A ver, a Cruz. Soy muy afina a las plantas, como ves. Tiene un ojo bien chaco. Es un placer conocerte. Soy Samantha. Es un placer conocerte, Samantha. ¿La poción herbovitalizante lleva dictamo? Así es. Parece que alguien ha estado estudiando su elaboración de pociones. En realidad, el profesor Figg me contó sobre la poción herbovitalizante. ¡Claro! Supe que estabas estudiando con él antes de venir. Es un enigma, Figg. Enseña teoría, pero parece que sabe mucho de magia práctica. Sabe mucho de magia en todo. Sabe mucho sobre las diferentes variedades de magia. Por bizcoche. Bueno, espero que no solo te hablara de herbovitalizantes. Seguro que tienes mucho por ponerte al día. A ver. Estudiantes plantan sus... A ver. ¿Es común que los estudiantes planten sus propios ingredientes? ¡Ah, sí! De hecho, nuestra profesora de herbología, la profesora Garlick, lo incentiva. Y no creo que al profesor Sharp, nuestro profesor de pociones, le importe de dónde saques tus ingredientes, siempre que tus pociones sean perfectas. ¡Órale, va! Los de Hufflepuff tienen más afinidad a la herbología que los Ravenclaw, ¿verdad? Generalmente, tal vez. Pero lo tengo en la sangre. Tenemos un terreno lleno de estas chicuelas en casa. Chicuelas. Supongo que puedes decir que mis raíces están en la herbología. Ah, chichiste mamón. Fue un placer conocerte, Samantha. Ah, se llama Samantha. Ni me di cuenta. Pero bueno, ella me cayó bien. Vamos a juntar con ella porque quiero... Pociones. Vamos a echarnos una manzanita. Eh, qué pedo, chavuas. Están aquí para estudiar, no para ligar. ¿Tú qué pedo? Chale, todos los de aquí tienen lentes. ¿Una pestosa? Esta cabrera. Obvio. Fue terrible, sí. Todavía tengo los pelos de punta y bastantes nervios por el comienzo de las clases. No debes preocuparte por nada. En serio, no hay por qué estar nerviosos. La mayoría de los profesores son firmes, pero justos. Ah, bueno. Es decir, no todos los trucos que hago son tan sencillos como lanzar una... Oh, manches, ¿me podrían expulsar? Espera. ¿Dijiste que la mayoría son firmes, pero justos? Ja, lo dije. Pero tal vez es mejor que juzgues en persona. Yo suelo poner a prueba sus límites. Debería alejarme antes de que alguien rastree la bomba fétida hasta mí. Ay, rastré como si fuera... Como si necesitaran un sabueso para ver que un wey desde una esquinita aventó algo. La profesora Weasley. Te pregunto de dónde es. ¡Rebelio! No hay nada más que esa estuatua. A ver, ¿y aquí qué? Ah, no era para bajar. Chale, ese bote se ve bien, ñoño. Todos aquí se ven bien ñoños, Ana. Yo soy el más guapo. Buenos días. ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? Sí, un mundo. He estado soñando con este día durante mucho tiempo. Jálese. Pues, está aquí. Saque el mayor... A ver, un poquito, Ana. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. ¿Pues de qué? En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. T-I-M-O. Timos. Un momento, ¿qué es ella aquí? Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Ah, gracias. Aquí tiene. H. Ah, yo no hice eso. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. No puede haber dado un cuaderno normal. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. O bueno, un cuaderno mágico. Ah, eso está muy perrón. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Porque entré a este nivel por mi edad, ¿no? Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Pero se supone que sí le sea la magia. Porque, o sea, ¿tú crees que hacer esto es fácil? ¿O echar el humus? No, no. Estos son trucos ya de gente muy preparada. La oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Aparte, no quiero presumirte, Ana, pero aprendí rebelio en menos de una hora. No es el último, ¿no? Es el penúltimo, según yo. Como la guía de campo cuando era estudiante. Oye. ¿Qué pedo? ¿Por qué no lanza rebelio sobre el busto y ve qué detalles aporta la guía de campo? A ver. Ah, busto de rebelión clave. Páginas de guía. Ah. Desbloqueas en la guía de campo. 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 Abre de campo. Ay, mi piernita. ¿Qué dice aquí? Desafíos. Páginas de guía. Ok, sí. Salir. Chale, creo que me voy a viciar, Ana. Pero parece que todo te sorprende. Pues sí, no lo conocía. Él fue educado en casa. En busca de más oportunidades como esta. Dentro y fuera del castigo. ¿Me castigarán si hago eso? Mira si se mueven los cuadros. ¿Qué es esto? Ay, güey, se movió. Qué pedo. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué es en casa? Sí, es que miran. Algo que estuve viendo antes de empezar el juego. Fueron unos datos interesantes. Entonces, normalmente en este mundo están las escuelas. Pero también se pueden educar en casa a los niños. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Ah, era un punto de teletransporte. Llamas flu. Ah, son las llamas flu. Ah, quiero para acá. ¿Ya me llevan directo? ¿O tengo que ir? Ah, sí. Ah, sí. Ah, ok, ya lo entendí. Todo tonto. Viajar. Pues no, Ana, porque... Bueno, no sé si lo dicen en las películas, pero en realidad hay solo como 11 escuelas en todo el mundo. Imagínate. Tiene que atender a todos los mándogos del mundo. 11 escuelitas. Por eso es que también, este, se puede educar en casa. Ay, no. Bate de secar. Vamos. ¿Qué forma de ahorrar tiempo? Sí, ¿verdad? Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Ah, cerré el juego. Ahí está. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Muchas gracias. Pero, ah, canijo, esto nunca lo vi. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Rebelio. Ah, yo creo que iba a haber un misterio o algo. ¿Qué puedo con este espejo? Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Yo no los perdí. Pero va. ¿Qué es Hogsmeade? ¿No, Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña. Y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. ¿Qué amigos acabo de llegar? ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse. Hechizos, encantamientos, maleficios. Todo lo que... Sí me van a enseñar maleficios. ¿Qué le agradará el profesor Ronen? Es un mago inteligente y encantador. Un talentoso educador. Si no fueron a Weasley, diría que le gusta. ¿Podría contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras. Como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Y si quiero ser el mago oscuro, este, ¿qué tengo que acusar? Pues me cayó bien. Ah, sí, pero todavía no, Ana. No, nada más se trata de hablar y ya. Y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Uy, qué pinche buena onda. Una vida demostrada con el rebelio diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Pues sí. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... No debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles. Pues sí. Hablando de Figg. Profesor Figg. Deben de arderle las orejas. Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. ¿Y por qué le arderían las orejas? Me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Gracias. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecía que él nos eligió a nosotros. No sabía que se decía eso. Yo nada más sabía que estornudabas. Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Órale, va. Yo te cuide que es, profesor. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. ¿Qué pedo de armadura? Se le salió el brazo. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Órale, va. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me parece perverso, señor. Bueno, profa. Muchas gracias, ¿eh? Rebelio. Uy, muchas gracias. Pero bueno, eso será en el siguiente capítulo.